El fútbol africano escribe un nuevo capítulo en su historia como confederación, ya que después de un reinado de 29 años, el camerunés Isa Hayatou tuvo que ceder el cargo. Tras una discreta carrera como jugador y entrenador, Amat Amat, de 57 años, realizó la hazaña de vencer en las selecciones y convertirse en el nuevo titular de la Confederación Africana de Fútbol. Un puesto que parecía imposible de tomar, desde que Hayatou fue electo en 1988 y forjó el desarrollo del fútbol africano de las últimas décadas, de la mano durante mucho tiempo de Joseph Blatter, al que sustituyó como presidente interino de la FIFA cuando el suizo fue suspendido en 2015 en medio de escándalos de la organización. Hoy se da un paso hacia adelante en la nueva era del fútbol africano, con la necesidad de transparencia en la gestión y el final de las prácticas obsoletas.